¿Y ahora con qué seguimos? ¿Con tu gustaría seguir con la canción del perezoso? ¿Te parece? Sí, yo creo que casi. Bueno, a ver. Todos conocemos gente aragana que tiene la cabeza en las nubes. Pero hay un animal aragán que tiene los pies en las nubes. Es el perezoso. En realidad, para cantar esta canción, yo tendría que colgarme de los pies. Pero estuve probando y me resulta un poco incómodo. Así que si ustedes son tan amables y para escucharla se paran sobre sus cabezotas, vamos a obtener más o menos el mismo efecto. Perezoso es lo que soy. ¡Vivo una vida llena de paz! Tengo tres dedos en cada pie, lo que hace un total de seis. Y frutas y flores para comer, ¡qué hermoso ser perezoso! El mundo está lleno de honradez, si se lo ve al revés. Aquí las penas son alegrías, no existen las caídas. Me gusta ver revolotear las moscas y las polillas e imaginar las maravillas que haría gustoso si no fuera un perezoso. Hubiera inventado el paraguas y escalado un día en la concagua. Me hubiera casado con un alquimista y sería el más grande de los deportistas. Tocar muy bien el clarinete, poner una fábrica de hacer soquetes, atrapar a algún ladrón, ser un faraón, ser un millonario, dirigir un diario, y pintar la mona lisa, los domingos ir temprano a misa, escribir las nueve sinfonías en un solo día. No es que me falte a mi talento, lo que me falta es tiempo. Y paso la vida de rama en rama, los árboles son mi cama. Me gusta sentir la languidez de estar colgado de los pies. Mientras los castores, siempre apurados, corren para todos lados. Yo miro el cielo a través de mis dedos, qué hermoso ser perezo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!